Cariño Si todo pasa, que tus encantos también se irán Y que el amor no llega dos veces, si no te encuentras se marchará Tu juventud pronto pasará, los años pronto te llevarán Tu belleza se marchitará, y entonces todo tarde será Cariño tienes que comprender, que el amor llega solo una vez Y si tu dejas pasar el tiempo, cuando lo quieras ya no estará Tu juventud pronto pasará, los años pronto te llevarán Tu belleza se marchitará, y entonces todo tarde será Cariño tienes que comprender, que el amor llega solo una vez Y si tu dejas pasar el tiempo, cuando lo quieras ya no estará La 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 y